Música Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va regularizando el abasto de gasolina y que la tendencia es que pronto regrese a la normalidad Dijo que desde el viernes pasado ya no se cometió ningún acto de sabotaje en el ducto de Tuxpan También reiteró su agradecimiento a la ciudadanía que le ha expresado su apoyo en el combate contra el huachicoleo Congela la Secretaría de Hacienda 15 cuentas bancarias relacionadas con el robo de combustible Ya están en manos de la Procuraduría General de la República 5 casos vinculados con el huachicoleo que incluyen a un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex alcalde Y una nueva caravana de migrantes procedentes de Honduras y con destino a Estados Unidos se dirige a nuestro país Autoridades mexicanas advirtieron que no permitirán que se repitan escenas como las que se vieron el año pasado en Chiapas En la que se derribaron vallas en la frontera de Guatemala y México El mexicano Guillermo Ochoa está nominado para mejor portero en Bélgica Esto mientras el Chicharito Hernández anotó su mejor gol Anunció que será papá Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México Presenta La Ciudad y el Mundo Con Carla Pulido ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México Hoy es martes 15 de enero del 2019 y estas son las noticias Buenas noticias, el abasto de gasolina se va regularizando y pronto regresará a la normalidad Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador Estamos importando la mayor parte de la gasolina que consumimos De 800 mil barriles que consumimos, estamos importando 600 mil Y la mayor cantidad de gasolina que se importa entra por el puerto de Tuxpan Y se traslada a Escapotzalco Pero ese ducto estaba tomado Y por eso se tuvo que intervenir Afortunadamente desde el viernes a las 11 de la noche hasta esta hora El ducto está funcionando Se trata de un promedio de 170 mil barriles diarios Que se transportan por ese ducto Y también en esta conferencia de prensa El jefe del ejecutivo reconoció que todo ser humano tiene miedo Por la lucha que su gobierno libra contra la corrupción Sin embargo aclaró que no es un cobarde Y señaló que de abrir expedientes por huachicoleo Habría que empezar con los de arriba ¿Por qué no explicaron, por qué no informaron De toda esta negra situación, señor presidente? O con todo respeto O le timbla la mano al presidente del ejecutivo Esa es mi primera pregunta, señor presidente Su último si calienta Si queremos abrir expedientes Pues vámonos con los de arriba Desde Salinas Pasando por Cedillo Fox, Calderón Y Peña Nieto Yo vuelvo a expresar Que soy partidario De El punto final De no meternos No quedarnos Empantanados Con asuntos Judiciales Yo soy partidario De que haya justicia No albergo Odios Ni venganzas Justicia No venganza En tanto Anuncia el encargado de despacho De la PGR Alejandro Gertz Manero Que fueron consolidados Tres procesos En contra de altos funcionarios De Pemex Por la venta ilegal De gasolina Puedo informarles hoy Que ya se judicializó El caso De los tres altos funcionarios De Pemex Que estaban a cargo Del manejo De los ductos Los resultados De todo este tiempo De la nueva administración Han sido Mil setecientas Carpetas Que se han iniciado Y hemos tenido Como resultado También Cuatro y medio Millones de barriles Asegurados Tanto por La Secretaría De la Defensa La Marina Y la Policía Federal Que se han incorporado Al patrimonio De Pemex Y en tanto La Secretaría De Hacienda Anunció La congelación De quince cuentas Bancarias Relacionadas Con el robo De combustible Dijo Que ya está En manos De la Procuraduría General De la República Cinco casos Vinculados Al huachicoleo El primer El primer caso Hay depósitos Y retivos Por 80 millones El segundo Está relacionado Con 150 millones El tercero 386 millones El cuarto 27 millones Y el quinto Hay una operación De 230 millones De pesos Y 11 millones De dólares El modus operandi Implica No solamente La comercialización Del huachicol Del combustible Robado A Pemex Sino El blanqueo De sus capitales En el sistema financiero A través de diversas operaciones En tanto La secretaria De Gobernación Olga Sánchez Cordero Pidió a los coordinadores Parlamentarios En la Cámara De Diputados Reformas Para calificar Como grave El robo De combustible Dejó en claro Que no habrá marcha atrás En la lucha Contra este delito Solo estamos confrontando Con todo el Estado mexicano El Estado mexicano Es más fuerte Mucho más fuerte Que más de los intereses Que pueda haber Del huachicol Y del robo de combustible Y de la corrupción En este país Se está imponiendo El Estado mexicano Porque como lo prometimos Y lo prometió El señor presidente En campaña Vamos hacia un Estado De derecho Esto es Estado De derecho Esto sí es Estado democrático De derecho No una simulación De Estado de derecho La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Admitió que funcionarios De la administración Capitalina Ordeñaban De forma ilegal Vehículos oficiales Para obtener gasolina Para su uso particular Que está ocurriendo Este tema De la ordeña De combustible Hoy en el gabinete Seguridad Lo planteamos Y se va a poner Mucha atención Para que esto no ocurra Hay que decir Que en muchas entidades Del gobierno De la ciudad Había esta práctica No para vender A la ciudadanía Sino entre Digamos Las propias entidades Y estamos Con una política Muy fuerte Para acabar Con este proceso Y miren nada más Hasta donde llegan En busca de gasolina El gobernador de Guanajuato Diego Sinué Partió a Houston Con Texas Estados Unidos Y revela la Profeco Que de las 2.809 gasolineras Que monitoreó Entre el 11 y el 13 de enero En nuestro país En 1953 No había combustible Y como si fuera Autoridad laboral En un video Se observa Al dirigente Del sindicato De Pemex Carlos Romero De Champs Entregar tomas De nota A los nuevos líderes Seccionales En una fiesta Del gremio En 10 minutos Cuando mucho No voy a permitir Entregar La toma de nota A los secretarios Generales Electos De las 36 secciones Que interna Nuestro gremio Bueno y mire Usted Este es el momento En el que el gobernador De Guerrero Héctor Astudillo Le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador Que no irá A donde le falten Al respeto Esto luego de ser Abuchado En un evento Realizado en Tlapa No se me vaya Pero lo que Por lo que a mí Corresponde Yo no voy a permitir Sí Pero lo que a mí Corresponde Yo no sigo Yo de algún lado No, no, no Por lo que a mí Corresponde Yo le ofrezco Disculpa Yo le ofrezco Por lo que a mí Corresponde Por lo que a mí Corresponde Le ofrezco Disculpa Y en tanto Arrancaron En el Senado Las comparecencias De los 27 aspirantes A ocupar La titularidad De la Fiscalía General De la República El colectivo Fiscalía Que se iba De que no Participar En el proceso De designación Pues lo considera Un fast track Que no ofrece Certidumbre Y carece De seriedad En otra información Sentencian A 47 años De prisión A Jorge N Por el asesinato De su esposa La española María del Pilar Garrido Además Tendrá que pagar 471 mil pesos Como reparación Del daño Y pierde La patria Potestad De su hijo Y en Estados Unidos El presidente Donald Trump Rechazó una propuesta Del senador Lindsey Graham De Carolina del Sur Para reabrir Temporalmente El gobierno En un esfuerzo Por impulsar Las conversaciones Con los legisladores Demócratas Sobre la financiación De un muro Fronterizo Y el mandatario Estadounidense También dijo ayer Que nunca Ha trabajado Para Rusia Esto luego De que la prensa Revelara información Que ha generado Dudas Sobre sus vínculos Con el mandatario Ruso Vladimir Putin Nunca he trabajado Para Rusia Ya sabes Esa respuesta Mejor que nadie Nunca trabajé Para Rusia No solo Nunca he trabajado Para Rusia Creo que es una vergüenza Que incluso hagas Esa pregunta Porque es todo Un engaño Grande y gordo Es solo un engaño 6 con 2 Es momento De ir a la información Deportiva ¿Qué nos tienes Preparado esta mañana Oscar? Muy buenos días Carla Muy buenos días Alejandro Amigos de la ciudad Y el mundo Hoy un gran día Para ganar Guillermo Ochoa Está nominado Para el portero Del año En Bélgica El mexicano compite Contra Sinan Moland Del Royal Antwerp También con Thomas Kaminsky Del Kotrick David Reif Del Wasland Y Hendrik Van Krom De Bush Del Eupen La votación Se realiza En el sitio web Del medio HLN Esto Mientras bueno Chicharito Hernández Reveló En sus redes sociales Su nueva anotación Así es Será papá Vamos a presentarle Un poquito más adelante La revelación De Chicharito Hernández El máximo goleador De la selección mexicana En activo Temas de la liga femenil MX Terminó la jornada Donde León Femenil Dio la campanada Y le quitó el invicto A Tigres Tras vencerlas Dos a uno Vamos a revisar entonces Los resultados De Nero 14 Ahí está el uno a uno Lobos Guap y Cruz Azul Pero ojo eh Cruz Azul puede perder Este punto Ya que nuevamente Incurrió En un tema De alineación Indebida Hay una regla Que no permite Jugar Con más de tres Jugadoras mayores De 26 años Cruz Azul Ya tenía dentro A jugadoras Que cumplían Este requisito Y obviamente Hizo cambios Donde entraron Otras más Así que Puede Insisto Perder este punto Está en revisión El equipo de Xolos Dos a uno Cero a cero Pachuca y Puebla El ya citado León Dos a uno A Tigres Y el uno a uno Entre Santos Y Morelia Vamos a revisar goles Del día de ayer Vean lo que hizo Norma Gaitán Precisamente En el Lobos Guap Contra Cruz Azul Que va a ser La Porta Tom Eso No puede ser Remate Y gol Casi Casi Vean nada más Casi le tira una muela Ahí a la delantera Que aguantó muy bien Temendo impacto Y termina Obviamente Definiendo el error Por supuesto Es de la Portera Y el gol de Abigail De Jesús Un golazo Vaya que se ve un golazo Como aprovecha el error Y todo eso Mamá soy Abigail Aprovecha el error De la defensa No puede controlar La pelota E inmediatamente Vean la reacción Tremenda De Abigail De Jesús En otra información Se realizó el primer draft Combinado Entre la LFA Y la Liga Canadiense De fútbol americano El receptor José Viamontes Fue el primer seleccionado Por los esquimos De Edmonton Mientras que José Carlos Maltos Que hizo pruebas Con los Santos De Nueva Orleans Fue seleccionado Por los Otago Red Blacks Y miran Le platico también La NFL Que el Servicio Nacional De Meteorología Informó que se pronostica Una ráfaga de frío En la zona de Kansas City Lo que significa Que el juego de campeonato Entre Kansas Y el equipo De Nueva Inglaterra Podría iniciar Con una temperatura De entre los menos doce Y menos diecisiete Grados centígrados Y finalmente Yo me despido Con esta imagen Pues es martes ¿Qué me parece usted Si practicamos El Aquavox ¿Verdad? Ideal para Sus ventas Con su compadre Para los quince años Con su sobrina Si quiere hacer Preparar el famoso Mole con rabadilla Lo que usted me diga Y ahí está La diversión Con los compadres No dan una ¿Verdad? Se parece a mi compañera Alejandro Alfaro Carla Alejandro Los Deportes Se ven súper divertidos Esos jóvenes Ahí en el agua Pues quién sabe Si sean tanto jóvenes Pero bueno De que estaban divertidos O no tenían mucho que hacer Ahí están Muchas gracias Por la información Oscar Maza Adelante regresamos contigo Buenos días Y hasta aquí Este resumen informativo De la ciudad y el mundo Hoy martes quince de enero De dos mil diecinueve Y saludo con mucho gusto A mi compañero Alejandro Alfaro Muy buenos días Carla muy buenos días Estaba viendo que es Más o menos La misma agilidad Que demuestra Oscar Mota En los deportes ¿Eh? ¿Sí? Sí No sé si nos puede ayudar Producción con esa imagen Nada más para que El movimiento de piernas Sobre todo De los boxeadores Ok Sí Mira El movimiento de cadera Vean el movimiento de cadera Sobre todo La orientación del de amarillo Igualito Así sus apuestas De Oscar Mota Me parece excelente Muchísimas gracias Por acompañarnos Le traigo una información Más importante General en las últimas horas Así es que quédese con nosotros Y recuerden que todos los detalles Los puedes seguir en Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México Y también nos puede ver Vía streaming En www.ciudadtv.gob.mx Tenemos que hacer una pausa Pero ya regresamos con más Aquí a la Ciudad y el Mundo ¡Gracias!